Cinco, cuatro, cinco hermanos, te vas Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llama? Lizeth ¿Cómo? Lizeth Diga duro Lizeth Diga duro Duro ¡Oy! ¡Listo! ¡Chequenla! ¡Eso! Se aprovechan de mi noble Ok, mi amor, ¿de dónde eres? Medellín Medellín, aquí representando todas las mujeres fieles ¿O bandidas? ¡Oh! ¡Bandidas, bandidas, bandidas! Lizeth, mi amor, apresame en tu mano A mí me dijeron que las mujeres más lindas son las de Medellín ¿Será mentira o será verdad? ¡Obvio! ¿Cómo así? ¿Lo duda? Eso lo quiero ver, no sé Vean esa belleza que solamente se encuentra aquí en Medellín Veamos ¡Otro por sí se quedaron con! ¡Ganas aquí! ¡Uy, con las ganas! ¡Uy, Lee, otros! Esta noche me voy a manosear Amiga, con ese cuerpazo está soltera, casada, divorciada, mantina ¿Qué tienes por ahí? Soltera ¿Soltera? ¿Por qué tan soltera? No, los hombres ahora no sirven para nada ¡Ay, caramba! Ya no sirven, ¿cierto? No, no resuelven Tiene que conseguirse uno como yo Exacto ¡Listo! Mi amor, la verdad ¿Qué tan mala te consideras del 1 al 10? Un 8 Oye, ¿qué falta para que sea el 10? Ser un poquito más mala, pues no sé, como más malicia Hoy te voy a enseñar que seas mala ¡Ay, cómo vamos a ver! La llevaré a casa con mamá ¿Cómo haces tú para venirte? La verdad Pero de resto, ya Diablo, señorita ¿Cómo así, cómo así, cómo así otra vez, otra vez? ¿Para venirme de dónde? Pues de acá de Guatapé ¡Cochina! ¡No! Bueno, eso es un poquito mala Y eso que es un 8 No quiero saber si es el 10 Bueno, un poquito mala Nada más Te voy a decir, mira Usted me va a decir, un germen no te vas ¿Un qué? Un germen no te vas Después yo te digo, dos germen no te vas Y así sucesivamente Vas a llegar al 10 sin equivocarte Si eres capaz No, no te entendí Mira, usted va a decir, un germen no te vas Y después yo, dos germen no te vas Y así vas a llegar al 10 Uno, dos y tres Un germen no te vas Dos germen no te vas Tres germen no te vas Cuatro germen no te vas Cinco Cuatro Cinco germen no te vas ¿Qué diste? Cinco germen no te vas ¿Entonces me quedo? Sí Por favor Licio, mi amor Mándale un saludo a todas las personas que te están viendo Y tus redes sociales Un saludo para todos Bendiciones Y mis redes sociales es Instagram 3 veces 6 O sea 3, 3, 3, 3, 3, 3 Guión bajo L, L, S Mándale un beso a todas las personas que te están viendo Puede ser uno para mí ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!